Y nos va a presentar otro proyecto LIFE, el proyecto LIFE Equinox, también para reducción de óxidos de nitrógeno. Entonces, bueno, muchas gracias también a ti, José, por venir aquí y te escuchamos. Muy bien, pues. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Y yo os contaré un poco ya el último proyecto, que es el LIFE Equinox, que, bueno, veréis a continuación. Se realiza en colaboración, por supuesto, con el Ayuntamiento de Madrid, como ya se ha dicho, luego CARTIF y las empresas ELSAN y Repsol, que son también, creemos, parte importante un poco en llevar a cabo o intentar llevar a cabo este tipo de demostraciones para garantizar su, entre comillas, su sostenibilidad y su aplicación futura. Entonces, bueno, yo, después de una breve presentación de CARTIF, para los que no nos conozcáis, os hablaré del problema ambiental que se planteaba, entre comillas, afrontar con la realización del proyecto. Os daré un, os comentaré, os diré notas sobre, vamos, os realizaré un resumen del proyecto y luego, a continuación, describiré las actividades que hemos realizado hasta este momento. CARTIF, para los que no nos conozcáis, somos un centro tecnológico que realizamos proyectos de más de más I en colaboración con empresas y, sobre todo, participando en convocatorias públicas competitivas a nivel nacional, pero, sobre todo, a nivel internacional. Y nos centramos en cinco áreas de negocio, industria, energía, medio ambiente, construcción, infraestructuras, agroalimentación y salud y calidad de vida. Y, bueno, sobre el problema ambiental, aunque ya se ha comentado aquí, básicamente, un poco lo que nos ha traído aquí, es el tema de la calidad del aire, pues, actualmente, la población mundial, fundamentalmente, vive en las ciudades. Aproximadamente el 70% de la población mundial se concentra en las ciudades y eso provoca que haya una concentración tanto del consumo energético como de las emisiones contaminantes asociadas a ello. Actualmente, en las ciudades desarrollan los principales contaminantes o los contaminantes que son más problemas, pues, el ozono, los óxidos de nitrógeno, fundamentalmente el dióxido de nitrógeno, y las partículas. Y, como fuente fundamental, de estos contaminantes está bien identificado que la causa principal suele ser el tráfico y ya en menor medida y en ciertas ocasiones, pues, tema de las calefacciones y otras infraestructuras, como pueden ser los puertos, aeropuertos o la industria, aunque la industria en los últimos años se ha controlado más. La legislación en calidad del aire, ya se ha comentado aquí, hay una directiva a nivel europeo que establecía los niveles que han de cumplirse y que, bueno, pues, fue transpuesta a la legislación española con el Real Decreto 102 del 2011, que establece los niveles que ya se ha comentado anteriormente para todos los principales contaminantes que se pueden encontrar en las ciudades. Para los óxidos de nitrógeno, pues, bueno, son los que ya comentó anteriormente Gema. Y ya un poco por cerrar el tema de la problemática ambiental con el efecto de los contaminantes, pues, bueno, está bien descrito en la bibliografía y se pueden encontrar muchas referencias sobre los efectos de los distintos contaminantes en la salud y un poco lo necesario que es abordar este problema. En concreto, pues, eso, los óxidos de nitrógeno tienen efectos sobre, fundamentalmente, el sistema cardiorrespiratorio. Y, bueno, simplemente por dar una nota más y dar una muestra de la, un poco de la importancia del problema, es que la contaminación está descrita como cancerogénico de primera clase por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, pasando al proyecto, el Life Equinox, lo que supone es una demostración o una demostración a gran escala de la realización de un tratamiento fotocatalítico para asfaltos, para pavimentos asfálticos, para la eliminación de óxidos de nitrógeno en ambientes urbanos. Los socios del proyecto que participamos son el Ayuntamiento de Madrid, las empresas Selsan y Repsol, como comenté anteriormente, y Cartif. El proyecto comenzó a finales del 2013 y finalizará en el primer trimestre del 2017. Y, en principio, pues el objetivo principal que tenemos en el proyecto es realizar una demostración a gran escala de la eficacia de estos tratamientos fotocatalíticos que hemos estado hablando sobre la calidad del aire, o sea, evaluar la influencia que tiene la aplicación real de estos tratamientos fotocatalíticos en la calidad del aire en una zona urbana a estudiar. Entonces, los resultados que esperamos, que son, en principio, la aplicación práctica, la aplicación de un tratamiento fotocatalítico sobre una gran superficie, que se encuentra entre 80 y 100 milímetros cuadrados en el pavimento asfáltico en Madrid, y evaluar, mediante una red experimental de sensores, cuál era la influencia de este tratamiento fotocatalítico en este área determinada. Nosotros estructuramos el proyecto en una serie de actividades. En primer lugar, nos planteamos elegir qué zona de actuación sería la más adecuada para llevar a cabo el estudio. A continuación, pues, en esa zona de actuación se instalarían y se valorarían una red experimental de sensores que nos ayudaría a evaluar la calidad del aire en esa zona antes y después de la aplicación del tratamiento fotocatalítico. Se fabricaría la formulación para aplicar sobre el pavimento asfáltico. Se realizarían los tramos de ensayo y, por último, se recogería y se interpretaría la información de calidad del aire registrada por esta red de sensores. Además, pues, bueno, hay una serie de acciones que son inherentes a este tipo de proyectos de los proyectos LIFE, que básicamente sería la evaluación ambiental del sistema. En este caso, pues, se realizará un ACV que nos permitirá realizar y valorar de forma global las ventajas ambientales que nos puede ofrecer este tipo de tratamientos. Y luego, bueno, pues, tienen asociadas unas tareas descritas en el plan de diseminación y las tareas de gestión. El organigrama del proyecto, pues, Cartiz actúa como coordinador del proyecto y luego, pues, los distintos socios, ya los he comentado anteriormente. No voy a entrar en el tema. Como cronograma, pues, bueno, ya comenté que comenzamos a final de 2013 definiendo las localizaciones adecuadas para la aplicación. A continuación, pues, hemos estado instalando y evaluando la red experimental de sensores que recogerá, registrará la calidad del aire. Se están realizando las pruebas de fabricación de la formulación y se realizará la fabricación de la formulación de cara a este último trimestre y primer trimestre del año que viene y se realizará la aplicación de los tramos de ensayo, pues, a primeros del año 2016 y en torno a marzo, abril. Y luego, durante todo este tiempo, desde que la red de sensores ha estado operativa hasta final del proyecto, pues, estará registrando y evaluando, interpretando la información. En relación a las acciones que hemos llevado a cabo, en primer lugar, para la selección de las zonas de ensayo, en principio, bueno, pues, se partía de que la zona elegida tendría que estar dentro de la zona de bajas emisiones, que es donde el Ayuntamiento de Madrid, pues, realiza normalmente este tipo de actuaciones y tendría más sentido por las características de estas vías. Después de evaluar varias zonas de ensayo, pues, varias posibles zonas donde se podría llevar a cabo el estudio, teniendo en cuenta una serie de características que se habían planteado para definir los tramos de ensayo, como los tipos de vías, la intensidad de tráfico, el tipo de tratamiento, o sea, el tipo de pavimento, la edad del pavimento. Se decidió elegir una zona dentro del barrio de Chamberí y se estableció, pues, una superficie total para la aplicación del tratamiento de cerca de 90.000 metros cuadrados y de ella se realizaría un tramo de nueva aplicación, que es el tramo, un tramo de la calle Alberto Aguilera y de la glorieta de Redor Jiménez de 16.100 metros cuadrados. Las vías en las que se realizará el ensayo, pues, son tramos dentro de eso, de la avenida C.A. Bermúdez, se podía ver un poco en el plano anterior, la avenida C.A. Bermúdez, Brau Murillo, avenida Carranza y Alberto Aguilera, y las calles Fuencarral, Arapiles, Galileo, Vallehermoso, Blasco de Garay, Fernández de los Ríos, Fernández Católico y las glorietas de Quevedo y Ruiz Jiménez. Además, dentro de la metodología que habíamos establecido para evaluar la influencia sobre la calidad del aire que tendría la aplicación del tratamiento fotocatalítico, establecimos una zona espejo buscando que tuviera características similares a las zonas de ensayo donde se aplicaría el tratamiento fotocatalítico y en la que también desplegamos sensores de la red experimental de análisis de calidad del aire y se estableció en la zona espejo alrededor de la Plaza Santa Barba, la Gloreta de Alonso Martínez, un tramo de la calle Génova y se instaló también la red de sensores ahí. Y además se han establecido unas zonas de control para hacer el seguimiento de la evolución de los niveles de contaminación o de los niveles de seguimiento de la calidad del aire dentro de la zona de ensayo utilizando los valores de referencia de la red de estaciones remotas de vigilancia y control de contaminación atmosférica del Ayuntamiento de Madrid. En concreto, se escogieron dos estaciones urbanas de tráfico que eran las de Plaza España y Castellana, una urbana de fondo, que era la Plaza del Carmen, y la de la Casa de Campo, que es una estación suburbana, se escogió porque dispone también de una estación meteorológica completa con radiación global y odioleta. En cuanto a las redes sensores, un esquema de un tramo de ensayo de estándar de los que se han instalado es el que podéis ver aquí. Se han instalado diferentes puntos de medidas y en principio se estableció que se iba a instalar también un puesto concentrador que registraría la información que enviará cada uno de los puestos de medida. Sin embargo, esa fase todavía no la hemos podido implementar y estamos en ello, pero en principio se hará. Y esa información se recogía y se enviaba al servidor central de Cartif. Actualmente, para la recogida de la información, lo hacemos cuando vamos a hacer el mantenimiento de la propia red, que es básicamente la sustitución de las baterías que tiene. ¿En qué consisten los sensores? Pues en principio para los sensores se escogió la tecnología Metal Oxide, que son sensores de bajo coste, lo que nos permite poder desplegar una red densa, entre comillas, dentro de la zona de actuación. Con otras tecnologías disponibles en el mercado que tienen un coste bastante superior, pues no nos hubiera permitido instalar tantos medidores. Aunque es cierto que esta tecnología es experimental y la fiabilidad de las medidas no es la misma que tendríamos con los medios de referencia. Básicamente, cómo dispusimos el sistema fue, o básicamente de lo que se compone el sistema, es una placa electrónica que registra la información y gestiona la alimentación y de la que está conectada a los sensores de dióxido de nitrógeno y de humedad y de temperatura, que son los que hemos instalado para realizar el estudio, y de unas baterías que periódicamente hay que sustituir en torno a uno o dos meses. El consumo de la batería depende de varios factores, como, por ejemplo, pueden ser los niveles de dióxido de nitrógeno. A mayores niveles de dióxido de nitrógeno, en principio, más consumo del dispositivo. Y la carcasa que dispusimos, pues lo que buscábamos en principio era que llamara poco la atención, porque estos dispositivos iban a estar situados en la calle, a una altura inicialmente, o idealmente pensábamos que podríamos dejarlos a un metro ochenta altura, buscando la altura de, entre comillas, de ciudadano, pero finalmente los hemos instalado un poco más altos para evitar tema de vandalismo, y que aún así, pues se sufre igualmente. Entonces, bueno, aquí en algunas fotos, en estas fotos podéis ver cómo es la instalación a través de bridas, y cómo quedan después instalados. Lo cierto es que, por lo menos el primer objetivo de buscar discreción en la instalación de estos dispositivos se consiguió, porque cuando vamos a renovar las baterías, hay gente que nos pregunta, anda, ¿y esto qué estáis poniendo? Y llevan ya, pues, siete, ocho, nueve meses instalados y han pasado desapercibido para los vecinos de la zona. Finalmente, la red de sensores está compuesta dentro de los tramos fotocatalíticos por 74 puntos de medida, distribuidas en estos pequeños puntos que, bueno, se puede ver aquí, pero se han situado a ambos lados de la calle, incluso en la vía de Alberto Aguilera tenemos situados tres sensores en la mediana central y, bueno, se han situado el número de sensores un poco ha dependido en función del tipo de vía, lo que buscábamos conocer en cada vía y, sobre todo, en los niveles de tráfico. Y en las glorietas de las que se compone el tramo, los tramos fotocatalíticos, pues, se han instalado dos sensores en cada una de ellas. Y, además, pues, aquí también se puede ver los siete puntos de medida que hemos instalado en los tramos espejo. A modo de ejemplo, pues, durante una semana de julio de 2015, pues, el registro de óseos de nitrógeno en partes por billón sigue este perfil que podemos ver aquí. Del punto de medida, Río 2, que es uno de los que tenemos instalado, bueno, el que tenemos instalado en la farola 19 de la calle Fernández de los Ríos. Se puede ver el perfil más o menos típico que sigue los niveles de óseos de nitrógeno o de N2 en concreto en una atmósfera urbana, con los picos en las horas punta, tanto de primera hora de la mañana como a última hora de la tarde. Luego, de forma auxiliar, también hemos instalado, en la glorieta de Ruiz Jiménez, hemos instalado un medidor auxiliar, un medidor comercial, que es una QMES DS57 de la empresa Geotech y que distribuye en Virodata aquí en España y que dispone de medidores de NO, NO2, NOx y ozono, utilizando la tecnología electroquímica, que es otra tecnología diferente a la Metal Oxide, es un poco más cara, pero permite también determinar tener dispositivos a bajo coste o a menor coste que una estación de referencia de las normales. Podemos estar hablando de una estación de referencia como un equipo que pueda medir con los mismos métodos de referencia, podemos estar hablando entre 50 y 60 mil euros con estas medidas. Este otro equipo son como unas 5, 6, 7 veces menos y los dispositivos de la red experimental pues menos todavía. Y, bueno, pues a modo de ejemplo, durante el día 21 de septiembre de 2015, pues este es el perfil que se obtiene de NOx y de NO2. En PPBs, que es normalmente la lectura o la señal, la lectura normalmente de estos dispositivos se registra en PPBs y habría que transformarlo con las condiciones ambientales a microgramo o metro cúbico. Además, está prevista la instalación de una estación metrológica en la glorieta también de Ruiz Jiménez. Está comprada, estamos pendientes de tener la aprobación del lugar de instalación. Y, bueno, después de describir un poco la red de sensores, contar un poco el sistema de la formulación fotocatalítica que se aplicará para la realización del proyecto. Ya se ha explicado aquí un poco en qué consiste la fotocatalisis aplicada a este tipo de tratamientos, pero, básicamente, si conseguimos fijar dióxido de titanio sobre una superficie y en presencia de radiación ultravioleta, se producen una serie de espacios de especies oxidantes que permite transformar o convertir o oxidar directamente el NO y el NO2 emitidos por los tubos de escape en nitratos, que son ya sustancias sólidas que quedan sobre el pavimento y que, pues, con la lluvia o un baldeo de las calles se lavarían y pasarían a la red de alcantarilla del público. ¿En qué consiste la formulación que se va a aplicar en el proyecto? Pues, básicamente, es un porcentaje muy alto, es agua, es una formulación en base a cosa que lleva dióxido de titanio y otros aditivos que lo que buscan es fijar bien el dióxido de titanio sobre el pavimento astuático. ¿Cómo se aplica la formulación? Pues, nosotros, el tratamiento que se va a aplicar, el que se trabajó, pues, es un tratamiento que se aplica mediante esprayado, es una formulación en base a cosa que se aplica, se pinta directamente o se aplica directamente sobre el pavimento asfáltico. Así, a modo de referencia, una primera, una de las pruebas pilotos que se han realizado ya en la fabricación industrial de la formulación, pues, se ha ensayado mediante la norma ISO, dando una gráfica como la que se ve y un rendimiento de eliminación que puede estar en torno al 18%. Durante la ejecución del proyecto, una vez que se haya apliqueado, se extraerán testigos y se analizará la actividad fotocatalítica un poco como medidas en paralelo, además de la medida de calidad del aire que realizaremos durante el proyecto que ya he comentado. La actuación está prevista para los meses de marzo-abril de 2016. Aquí podéis ver un poco el cartel informativo que se situará en los tramos de ensayo que se realicen. y, bueno, pues, esto era simplemente aquí podéis utilizar estas vías de comunicación para enviarnos todas las cuestiones o dudas o que queráis sobre el proyecto. Además, disponéis de folletos ahí fuera si queréis ampliar un poco información sobre las actividades y simplemente ya daros las gracias por la atención. Yo no he situado aquí la típica foto de todos los otros del proyecto. Pido perdón por los asistentes, pero, bueno, esta es la última que tenemos y es un poco lo que se puede ver ahora mismo del proyecto en las calles de Madrid. Se nos ve de vez en cuando subiendo y cambiando las baterías a los dispositivos y, bueno, es una forma también de hacer difusión del proyecto porque todos los días en torno a 10-20 personas nos preguntan qué estamos haciendo y ya aprovechamos y le contamos el proyecto, cuáles son los objetivos y los beneficios que se buscan conseguir. Nada, simplemente muchas gracias por su atención. Gracias.